Una tentación la tiene cualquiera, sobre todo si se es pobre. Por favor, señor gerente, déjela libre. Señora, pero es que no comprende que su generosidad alienta a esta ladrona a seguir con sus fechorías. No pienso acusarla. Y si no la acuso, nada le pueden hacer. ¿Entendido? Además, la pobre está muy arrepentida y afligida. No, yo no robé esa brastalete. Por lo tanto, no tengo que arrepentirme de nada. ¡No seas cínica, Paulina! Ya, ya. Todos estamos muy asaltados. Quiero hablar a solas con ella. ¿Me permite, señor gerente?